¡Qué ignorancia! Bueno, tenemos... León, Virgo, Libra y Escorpión para el día de hoy. Mejor dicho, tenemos cuatro signos más. Y también de paso indicarles de que mañana y pasado estoy en la ciudad de Cochabamba, por si acaso las personas que quieran visitar, ahí está mi teléfono. Vamos entonces con el signo de León. Tenemos acá el nueve de bastos, nueve de bastos, y aparte tenemos cuchillo, espada, problema, dificultad. Mucho cuidado esa carta, principalmente con la salud. Usted, amigo o amiga que está en este momento quizás empezando a padecer alguna enfermedad, le recomendamos visitar a su facultativo. No deje pasar porque se puede empeorar. En el campo del trabajo, mucho cuidado. Hay personas interesadas en hacerle perder el mismo. Cuídese de las personas en el campo laboral. En lo que se llama el dinero, pues veo que las cosas también están mal, porque las tres cartas que me salen para ese signo me dicen salud, dinero y amor con problemas, con dificultades. Entonces, lo más importante, visita su facultativo, que la salud es primero. Bueno, vamos a ver con el otro signo. Tenemos, Leo Virgo, signo de Virgo, tenemos el nueve, mejor dicho, el nueve de oros. Nueve de oros, esto es una carta muy buena para Virgo. Nueve de oros significa que usted va quizás a viajar o a hacer quizás un cambio de residencia, y es muy bueno y hay que aprovecharlo. El nueve de oros me dice para usted, mi querido amigo o amiga de este signo, pues que en esta semana aproveche lo que venga. En el campo sentimental no tendrá problemas, no tendrá dificultades. Todo marcha viento en popa para este signo. Viento en popa. Vamos entonces, signo de la balanza, signo de Libra. Tenemos el sol, el sol para usted, mi querida amiga o amigo, que está justamente en este signo. Esta semana, si usted quiere emprender, como se dice, nuevo trabajo, quiere emprender algún estudio, cambiar de carrera si está estudiando, es bueno, es aconsejable en esta semana que usted lo realice. Como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Han habido problemas, han habido dificultades la semana anterior que pueden ser generadoras de algo positivo en esta semana. Nada viene por el azar. Todo viene porque Dios quiere. Así que ponga el empeño y fuerza para lo que usted quiera realizar. Ok. Vamos al signo de escorpión, signo de escorpión. Tenemos un ocho, ocho de oros. Oros. Ocho de oros, buena carta. En lo que se refiere a lo económico, usted va a recibir muchas ofertas laborales quizás o económicas en esta semana. Aproveche todo lo que viene. Salud, dinero y amor está bien aspectado, sin problemas, sin dificultades. Todo lo malo está fuera de usted en esta semana. O sea, escorpión, esta semana es la mejor carta, el mejor signo para el próximo. Suerte, amigos o amigas de este signo, que tienen que aprovechar todo lo que se ven en esta semana. Y más en una pollería. Claro que sí. ¿Qué lejos sería? Gracias, el signo. Buenísimo. Se ven en todo. Recibo todo. Cuatro signos todavía nos están faltando. Enseguida volvemos, nos separamos un ratito, pero usted sigue enviándonos saludos, lo que quiera. Y si tiene algún trabalengua, para que lo haga con usted. Saludos. Lo que usted desee.